Están con nosotros aquí una compañera comunicadora social, periodista, Madeleine García, que ha sido una verdadera punta de lanza de la verdad allá en la frontera y en toda Venezuela. Se fue ahora, se estuvo en el Guri también, hablando con los trabajadores, recibiendo los testimoniales, fue la primera que dijo, fue la primera que dijo que los camiones supuestos de ayuda humanitaria habían sido incendiados por la derecha. Pero también fue la primera que dijo que habían atropellado a una periodista chilena unos asesinos que se fueron para Colombia. Y a ella la golpearon, le golpearon, le quitaron el teléfono. Yo le dije, cuídate, ella no hace caso, ¿verdad? Ella no hace caso. Ama su trabajo. Y el testimonial de nuestra querida compañera Bexabé Gandica, alcaldesa del municipio de San Juan de Tadeo, de allá del estado Táchira. Asediada, asediada, identificados, identificados los autores materiales que la justicia parece que no quiere que haya justicia. Poniendo en peligro, o hay el caso de una compañera que se llama Vanessa Gutiérrez, Vanessa Gutiérrez, ¿verdad? Que es comunicadora también. Su papá vive en un edificio, su familia vive en un edificio, golpearon a su padre, lo golpearon, pusieron la denuncia valientemente, como debe ser, liberado. Su padre ahora está en peligro, nuevamente, por los fascistas. Con más odio ahora, porque ahora le dicen, chavista, tú me denunciaste, te la voy a cobrar. Hay que denunciarlos donde se metan. Hay que denunciarlos donde se metan, y algún día tiene que haber justicia, y de aquí tiene que irse una comisión directamente al Tribunal Supremo de Justicia, y una comisión a la Fiscalía General de la República, a exigirle, entregar este exhorto a las autoridades para que haya justicia. Para que haya justicia. Esto no le podemos dar más larga. No le podemos dar más larga. Yo le pido a la compañera Madeleine García, comunicadora, si es tan amable, nos cuente parte de sus experiencias. Desde aquí, a la tribuna de oradores, está usted invitada, joven. Es distinto a entrevistar que pararse aquí. Sí. ¿Yo qué se lo digo? Sí, tengo nervios. Tengo nervios. Porque es que no me da nervios cuando estoy en guerra, con las bombas, y eso sí no. Pero aquí, delante de todos ustedes, además que Pedro me amenazó y me dijo que tenía cinco minutos, y está complicado. No, bueno, yo soy periodista, digo todo. Bueno, antes de decir, o comenzar a explicar todo, ¿no? Porque el hecho de decir la verdad o lo que ocurrió, bueno, llevó a una serie de amenazas, incluso a Patricia Villegas, la presidenta del canal, igualmente, las fotos que fueron colgadas del puente de Ureña por nuestros patriotas cooperantes, pues hizo que eso desatara una ola de amenazas. Y, en definitiva, bueno, publicaron mi teléfono, la dirección de mi casa, y paré de contar. Voy a comenzar a explicar un poco como el relato de lo que ocurrió el día 22 y 23, porque de ahí se derivan todas estas amenazas y lo que ocurrió. El 22 de febrero comenzaba la cuenta regresiva para la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. El ambiente fue preparado con una campaña psicológica sin precedentes, que sin duda generó sus resultados, preocupación, angustia, que eran contrarrestadas por las frases nervio de acero, cabeza fría, y así me dijo Patricia, la presidenta del canal, al partir al Táchira, nervios de acero, madre cabeza fría. Lo he escuchado una y otra vez de Diosdado, Freddy Bernal, los generales, a quien no me cansaba de preguntar qué sucederá ese día, qué pensaban ellos, y me miraban con cara de no sé si devuélvete mija, para que no nos estorbes aquí, necesitamos gente combatiente, o más bien con ternura, mi hija, linda, ven y te acurrucamos, no va a pasar nada, quédate tranquila, y seguía yo insistiendo, ajá, y después de ese día que quizás salgamos rajuñados, pero Venezuela seguirá en paz, sentenció Freddy Bernal. Ese día fue el concierto en Cúcuta por la libertad de Venezuela, claro, esa libertad amenazada con la guerra y la muerte y para ellos el fin justifica los medios. El concierto con más de 30 artistas internacionales, todos súper famosos y detrás toda su industria cultural. Días antes, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Información, anunció un concierto también en Venezuela por la paz que llamaron para la guerra nada y anunció también una jugada calificada por muchos como maestra al ofrecer cajas de clapa al pueblo de Cúcuta. Cúcuta, una ciudad que ronda con el más del 60% de pobreza, 70% de economía informal, donde campea el paramilitarismo y hay pueblos enteros fantasmas cuyos habitantes se desplazan por la amenaza constante de muerte, que lloran a sus líderes sociales, asesinados por las consecuencias de la posguerra, dicen ellos posguerra, pero la firma de la paz. De lado venezolano, a las 4 de la tarde comenzó el concierto, artistas nacionales e internacionales. Ambos conciertos en el puente Tienditas del escenario de la guerra. De lado venezolano fueron colocados obstáculos como estrategia disuasiva. Como lo vieron en las imágenes con sainer, con tainer, gandolas para transportar combustibles, cabillas, muros de concreto y pare usted de contar todos los elementos disuasivos encima del puente. Diosdado inauguró el concierto diciendo acá estamos defendiendo con música nuestra soberanía. Yo decía con música. Chévere. Ajá. Está bien, Diosdado. Y si insisten en meter la ayuda humanitaria, ¿qué va a pasar? Nada. Creo que era la misma cara de los militares cuando le preguntaba qué va a pasar. Mija linda, diariamente pasan de un país al otro aproximadamente entre 40 mil y 50 mil personas con paquetes. Así que si alguien desde Colombia quiere entrar con un paquete de esos que dicen de ayuda humanitaria, es problema de ellos si se quieren enfermar con comida disecada. Y nosotros haremos lo mismo de aquí para allá ir a gente con las cajas CLAP. Yo ya me imaginaba esa escena, las imágenes, el titular, intercambio de alimentos en la frontera, Venezuela da una bofetada a la supuesta crisis humanitaria, bla, ya. Yo estaba con mi película montada. Eso sí, dice Diosdado. Más adelante hay que revisar para ver qué tienen en esas bolsas. Así que pueden entrar los paquetes que quieran. Lo que jamás podrá suceder, acentuó Diosdado, es que detrás entre un soldado extranjero porque ya eso es otra cosa y tendrá una respuesta contundente por invasión. Y punto. Le robó la palabra a María Corián Machado. Mentira, eso lo digo yo. Y punto. Yo dije, bueno, si la cosa es así, no hace falta cabeza fría ni nervios de acero. Respiré, todo estaba listo, entran las bolsitas, en fin, bla. Pero, mientras Diosdado declaraba, el gobierno de Colombia sacaba un comunicado donde restringía el paso por las fronteras, tal como ellos hablan diplomáticamente. La verdad es que cerraron sus fronteras. Y horas más tarde lo hizo Venezuela. Así lo anunció la vicepresidenta de Jesús Rodríguez por amenaza a la paz y a la estabilidad del país. Nervios de acero, repetía yo. Nervios de acero, cabeza fría. Nuevamente comenzó mi letanía. Nervios de acero, cabeza fría, nervios de acero, cabeza fría, todo va a salir bien. Yo cada vez que hago una cobertura, lo primero que busco es una peluquería, en serio. ¿Por qué? Primero, muerta que bañada en sangre. Y le cuento esto porque no me dio tiempo de arreglarme el cabello. Y al día siguiente, el 23, cuando debía pararme súper temprano, dije, me voy a arreglar un poco, me voy al puente y llegué súper tarde a las 7 de la mañana. Pero 10 minutos después, si hubiese llegado, no hubiese sido testigo de lo que ese día sucedió y que viví para contarlo. y que fue una de las cosas por las que recibí amenazas por contar lo que sucedió ese día. Esa fue la primera cosa que se pudo desmontar porque estábamos allí. La segunda cosa fue lo del puente, el puente de Oreña. Salimos del hotel, me dice una periodista chilena que conocí el día anterior, Nicole, amiga del otro corresponsal de Telesur chileno, que se vino a Venezuela a ayudarnos a contar Venezuela, que en definitiva, o sea, en definitiva tenía yo apenas horas conociéndola, eso me recuerda al golpe de estado en Honduras que cada vez que un fotógrafo de una agencia se juntaba con nosotros siempre lo detenían, salía, bueno, con cosas el pobre muchacho. A Nicole le pasó lo mismo, fue atropellada ese día. Llegamos al puente Simón Bolívar, no veo a los guardias sino a la Policía Nacional Bolivariana y ya eso era algo nuevo en la estrategia. En primera línea las mujeres policías y luego los hombres, eran como 6 o 7 anillos de seguridad de la policía. Delante de ellos las vallas metálicas que eran como 10, 15 los que se colocan hacia el frente. Del lado de Colombia un grupo de mujeres, ancianos, niños jóvenes que los había sorprendido el cierre de las fronteras pedían a los policías que los dejaran pasar. Los policías le decían que estaban cerradas y todo lo que ustedes ya saben. Yo estoy grabando un caliente con mi teléfono describiendo lo que sucedía y haciendo hincapié que no tenía lógica que Colombia cerrara sus fronteras cuando precisamente estaba promoviendo la entrada de la ayuda humanitaria. ¿Cómo se podía entender eso en ese momento? Había algo extraño que estaba sucediendo y por eso el gobierno de Venezuela cerró también sus fronteras. Cuando de pronto veo venir las tanquetas usadas por la Guardia Nacional para el orden público me aparto porque quedo justo frente a las tanquetas. Si yo hubiese estado de espalda como Nicole no me hubiese dado chance y peor porque yo soy un poco despistado y hubiese visto a la gente corriendo como estaba grabando nada al voltear me hubiesen llevado las tanquetas. Así que Nicole y otra mujer policía resultaron heridas. Escucho a Nicole decir me atropellaron me atropellaron veo que la auxilian y yo sigo grabando pero enfocándome en los vehículos BN4 y comienzo a preguntar ¿qué pasó? ¿qué pasó? Veo que salen los Guardias Nacionales con las armas arriba y comienzo a gritar agáchense agáchense porque yo lo que me imaginé era que ellos iban a desenfundar sus armas contra las personas que estaban del lado colombiano porque además del otro lado había estaba al enfocar más me di cuenta que estaba José Manuel Olivares y Vilcar Fernández ya voy a terminar ya voy a terminar entonces estaban Vilcar Fernández del otro lado y empiezan a decir son nuestros son nuestros yo dije hay algo que está pasando sigo caminando para acercarme al frente y me pego a la tanqueta observo que algo pasaba en Colombia y escucho esto que le acabo de decir los guardias comienzan los que quedaron de este lado de Venezuela a avanzar para ver qué había pasado veo a José Manuel que señalan que señalan hacia Venezuela como si faltara algo le digo a Olivares tú por qué hicieron esto por qué hicieron esto me mira y me hace con la mano me importa lo que digas escucho a alguien decirme voltea la cámara para que grabes la agresión de la Guardia Nacional y es cuando tratan de arrebatarme el teléfono se me cae y reacciono diciéndole lo que ya ustedes saben no eso fue en ese momento nada más mi mamá me decía yo no te enseñé eso muchacha Vilca Fernández si Vilca Fernández me mira con la cara de villano de las novelas mexicanas mientras caminaba hacia atrás y llegaba la ambulancia todo estaba cuadrado un conor él me dice Madeleine ten cuidado retírate y me alejo no sin antes grabar a los de Emigración Colombia que estaban allí no podía creer esa escena uno me dice sinvergüenza yo le digo sinvergüenza a ustedes que sabían lo que iba a ocurrir y no les hubiese importado tantos muertos que habían allí desde policía hasta civiles me retiro llamo a Patricia comienzo a describir la situación llega Bernal habla con los milicianos con la juventud Robert Serra que se encuentra allí que estaban ya listos para defender a Venezuela le escucho decir eso fue impresionante realmente los milicianos y la juventud le escucho decir esto no es planificado por Venezuela recuerden que esto está todo planificado quieren generar una guerra cabeza fría nervios de acero yo repetía en ese momento cabeza fría nervios de acero y luego escucho el relato del disalmirante Pinto quien está aquí que dice a las 7 justamente escuchamos una campana de la iglesia y allí comenzó la acción de vaina y no nos llevan a nosotros también por delante a mí y al general Noroño relata él contando lo que había escuchado me sorprendió ese dato y ese detalle porque fue una campana de la iglesia que hizo que accionaran las tanquetas Patricia me dice vete hacia el puente Tienditas en el Simón Bolívar se queda otro compañero y en el puente de Ureña otro compañero llegamos al puente Tienditas y luego de pasar los obstáculos nos subimos a las gandolas de combustible que estaban allí que era el primer obstáculo en el techo estábamos cuatro dos camarógrafos y la periodista de Brasil de Fato Fania los cuatro estábamos allí quijoteando porque en el otro lado en el lado de Colombia no había un enjambre de periodistas allí terribles y nosotros cuatro con nuestra camarita el teléfono todo ese show montado comienzo a pensar si avanzan ¿cómo hago para bajarme? esta maleta incorporada no me va a dejar y escucho al camarógrafo más de bájate porque no nos va a dar chance me bajo rápidamente comenzamos a escuchar las cornetas de las gandolas de la ayuda militaria al autoproclamado Guaidó diciendo que ya estaban listos comienza mi letanía nuevamente nervios de acero cabeza fría el sol estaba como nunca implacable me meto debajo del camión veo llegar al mayor general al comandante de la red Manuel Bernal que al día anterior me había dicho que el día anterior me había dicho no va a pasar nada y tú y yo vamos a desayunar en el puente a las 10 de la mañana así que le dije casi me atropellan el Simón Bolívar viví para contarlo no vamos a desayunar mi hijo quédate tranquila vamos a desayunar luego lento se acerca a alguien de Colombia a la línea el mayor general lo llama él es muy cristiano y en vez de un fusil tenía una biblia en sus manos así que el tipo de Colombia quedó así como extrañado viendo un militar sin fusil pero con una biblia en sus manos bueno la de Brasil de fato me mire y dice ahora si estamos jodidos la biblia en las manos bueno pero es así en ese momento todo se vale salgo corriendo y empezamos a grabar lo que estaba diciendo con el mayor general escuchamos decir somos hermanos paremos la guerra volvamos a centrarnos a centrarnos en el humanismo en el amor de Dios dígale eso a los que comandan allá decía el mayor general se retira la persona y los veo caminar de un lado a otro él y su segundo y además el capellán de la red que es un coronel también de que es evangélico y que coordina todos los evangélicos ahí en la frontera con biblia en mano caminar de un lado a otro caminar de un lado a otro y decía no tienen el fusil tienen la biblia caminan de un lado a otro todo va a salir bien Dios está con nosotros en fin cabezas frías con la biblia en la mano bueno pero déjenme contarles que todo se desinfló milagrosamente todo se desinfló si le cuento esto a una gran amiga muy amiga también de Diosdado Teresita me dice eso es otra cosa Madeleine ahí estaba otra cosa y funcionó otra cosa y sin embargo estuvimos allí no hablaba de bueno de Chávez hablaba de de todas esas cosas que que podrían estar sucediendo ahí en ese momento me dice ella no lo vayas a decir porque te van a decir loca ¿no? no yo le decía yo loca no le estoy contando todo lo que narramos porque además hablé con un general otro coronel y me dice ahí pasó algo hubo un fuego trancado y ni un rasguño ni un herido ni nada absolutamente nada y yo decía sí verdad cabeza fría sí cabeza fría en el puente Simón Bolívar comenzó la remetida la unión cívico-militar fue perfecta al frente el general Subarán el coronel Herrera y el comandante Rivera fue perfecta todo el mundo se burla de los viejitos y viejitas milicianas pero allí comprendí su papel ellos eran los que juntaban las piedras que además tiraban los guarimberos hacia el lado venezolano para los combatientes más jóvenes y llevaban el agua a los soldados de la Guardia Nacional que yo creo que se quedaron así perplejos como que ¿por qué no nos traen siempre a estas personas por acá para estar con nosotros? porque una cosa es en el ejercicio militar y otra cosa es ahí en vivo y para esos milicianos bueno era así como sabes ellos estaban luchando por la patria era algo épico lo que estaba sucediendo en ese momento era la batalla de las piedritas la batalla del puente Simón Bolívar la batalla del puente Dureña fue algo realmente impresionante una disciplina intachable ustedes me preguntan ¿hubo enfrentamiento? sí hubo enfrentamiento hubo enfrentamiento de cuerpo a cuerpo y de igual a igual con una gran diferencia los milicianos venezolanos tenían con su defensa eran las las piedras al igual que los los que estaban del lado colombiano pero ellos tenían bomba Molotov y las bombas Molotov quemaron a dos militares y algunos civiles los quemaron vivos eso jamás se va a escuchar en ninguna parte pero fue una estrategia maestra que del otro lado no se lo esperaban hubo en RCN me llamaron me preguntaron en la radio de RCN y me preguntó que era lo que yo había vivido en el puente y yo lo empecé a contar todo esto y tal y dice me pasan como una conchita de mango un periodista que estaba en la frontera y dice pero yo estoy viendo gente civil armada son los colectivos y tal y digo bueno en la fuerza armada hay cinco componentes le explico y la milicia lo que tú dices que son colectivos son la milicia y estaban desplegados al igual que el resto de los cuatro componentes tradicionales de la fuerza armada nacional mutis silencio fueron como tres segundos en RCN muchas gracias interesante dijo la periodista colgó y yo que no me vamos a preguntar más nada no yo al final de la tarde ya al final de la tarde estaba controlado el puente Simón Bolívar los civiles milicianos le dijeron a los militares allí está el puente controlado es suyo mientras tanto en Ureña los policías nacionales la policía nacional bolivariana jugó un papel extraordinario y en llave con la guardia nacional bolivariana fue un policía fue un policía quien quitó la llave a la primera gandola si no hubiese hecho esa hazaña otra historia se estuviera contando porque a lo mejor ellos hubiesen avanzado más y al avanzar más hubiesen tomado quizás control que no se iban a dejar los militares además de la guardia nacional y allí la guardia nacional con estos estas gandolas que no traían ayuda humanitaria por cierto nosotros fuimos observamos no solamente nosotros de lo sur periodistas que estaban allí de otras agencias de otros medios como Luis Hernández de México vio que lo que quedó de las cenizas no era precisamente la ayuda humanitaria eran insumos para las guarimbas eran pitos eran armas blancas eran alambres las alambres que se veían allí máscaras porque cuando se derrite la máscara lo que queda al frente de eso me dicen que lo que quedó así redondito eso era de las máscaras en fin todo eso si ellos hubiesen avanzado se lo describo así avanzan la guardia nacional estaba aquí inmediatamente ellos hubiesen desplegado la telearaña que es lo que yo llamo ahí en Ureña porque había guarimbas de este lado y de este lado si avanzaban era como un yunque ¿no? ¿qué le dicen ustedes? ese mismo yunque martillo y ahí hubiese sido algo terrible y hubiesen como atacaron al puesto de la mulata en horas de la noche le hubiese sido imposible rescatar a la gente de la mulata y allí hubiese sido como la cabeza de playa eso es lo que analizan los de inteligencia militar y todos los análisis conducen a eso y va a ser sencillamente la entrada y salida de ellos y toma de control del estado Táchira por el puente así que fue bueno un papel estelar la policía nacional y la guardia nacional sin duda alguna al frente el capitán Juan Hernández de la guardia nacional quien al día siguiente puso en su lugar a los policías colombianos los guarimbenos pasan delante de ustedes y ustedes les permiten hacen las bombas molotov ante sus ojos ustedes pueden detenerlos y no lo hacen sepan que vamos a defender nuestro territorio leales siempre traidores nunca pelotón marcha atrás se alinearon y comenzaron a echarse hacia atrás con los escudos luego la policía leales siempre traidores nunca y comenzaron también a retirarse ya el puente estaba controlado los guarimberos como saben quemaron las gandolas las imágenes hablan por sí solas Telesur sacó las primeras fotos muy de cerca de nuestro muy de cerca en ese momento de nuestros patriotas o compatriotas o patriotas cooperantes que por cierto dijeron que ese joven estaba apagando era el fuego que no era que no era un bidón con gasolina sino con agua y que además las plagiamos bueno la verdad siempre se impuso ya no solamente por Telesur y otros medios alternativos que estaban allí 15 días después lo comprobó científicamente con videos el New York Times comparando los videos otra agencia analizó las fotos y determinó que lo que había ahí era agua en fin veo en un video al general Noroño acercándose al puente Simón Bolívar y hablar con los policías somos hermanos y ameses no vale la pena la guerra defendamos la paz Dios los bendiga yo le escribí al general Noroño quien es el comandante de la SODI no sabía que usted era tan religioso y me dice creo en Dios y creo que Dios actuó ese día y me dijo además Dios está siempre al lado de los que actúan correctamente y nosotros no estamos equivocados los equivocados son los traidores de la oposición y por eso nunca le salen las cosas bien y eso tiene una respuesta sencilla están alejados de Dios y del amor y el amor que siempre yo no soy comeflor pero de verdad esto me conmovió esto me conmovió me conmovió tanto y me hizo centrar en eso de cabeza fría y mente ¿cómo? nervios de acero que al final entendí al final entendí que ciertamente había ocurrido algo allí quizás un milagro salimos rejuñados pero no tanto como decía Freddy Bernal yo le preguntaba Dios dado qué va a pasar al día siguiente pues nada al día siguiente sigue la revolución sigue Maduro sigue todo y todo va a estar muy tranquilo y yo ajá pero qué más va a seguir bueno seguiremos resistiendo decía Dios dado y al final todo este relato terminó en eso en ataques directos a por ejemplo a Patricia me decía no ni te cuento lo que me decían a mí tú no pareces colombiana y tal y todo este cuento amenazándola directamente como te dije a mí me publicaron los el teléfono también la dirección de la casa mi mamá me llama cuando ella está preocupada me dice siempre algo está pasando hija y yo no mami no todo tranquilo ya sé utilizar el twitter sabía y yo sí mami tranquila todo está muy bien no pasa nada estás segura si no pasa absolutamente nada pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir hablando y defendiendo la verdad porque aunque todos somos subjetivos porque no hay objetividad lo que sí existe es la rigurosidad y la rigurosidad lleva a la verdad vamos a seguir defendiendo la verdad porque es lo único lo único que siempre se va a imponer sobre la mentira siempre se va a imponer sobre la mentira no tuve cinco minutos Pedro pero este es concluido ya yo no soy yo se mueva en esto bueno muchísimas gracias es el relato de una compañera que estuvo ahí en Táchira ella se queja de que nosotros le decíamos con calma cabeza fría lo que pasa es que yo no me sé poner no yo no me emociono yo no me sé poner nervioso ahí uno tiene que pensar pensar para triunfar para vencer el hermano Bernal Martínez sí él es muy religioso pero no es ningún comeflores un soldado un combatiente se lo garantizo yo se lo garantizo que ser un combatiente y además era es una combinación era una combinación perfecta el hiperquinético Freddy Bernal con el hiperquinético Freddy Bernal y el el hermano Martínez Bernal no son familia por cierto pero era la combinación perfecta y un pueblo uy Dios mío un pueblo los jóvenes las viejitas el pueblo de ahí ellos inmediatamente los colectivos que colectivos nosotros somos un gran colectivo nosotros no lo entienden y no nos vamos a caer a no nos van como se llama a chantajear no los colectivos no sé qué cosa no el día que nos toque los colectivos nosotros en colectivo todos y los movimientos organizados saldremos a defender la patria como se hizo ese día no nos van no nos van no nos van a chantajear no 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 por lo menos a mí no me chantajean a mí no me chantajean con eso y el presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado todos los colectivos vamos a defender la patria llegó la hora de defender la patria todos unidos aquí no nos dejamos chantajear por lo que ellos digan no la patria está primero la patria está primero y pasó todo eso ni un muerto que era lo que ellos querían miren y en su torpeza ah no perdón hubo un muerto por allá un fallecido que lamentaron señor que por cierto Ale que caretables esta gente hoy le manda ese señor que dice ser presidente de la comisión de contraloría de la asamblea nacional es en desacato una carta a Luis Mota citándolo o sea un tipo tan inmoral tan inmoral después de haberse haber hecho lo que hizo allá que fue público notorio y comunicacional hasta cierto punto porque uno no sabe o sea ahí dice que le metieron eso pero a lo mejor le metieron otra cosa burundanga y otras cosas pues uno no sabe y además lo declaró la policía la policía colombiana lo dijo igual que Lorenza Lé también lo dijo eso no lo inventamos nosotros fue la realidad entonces viene a citar a Luis Mota entonces ahí uno se pregunta ¿con burundanga o sin burundanga? está bajo los efectos de qué la inmoralidad si tuviese un poquito de moral tendría que apartarse pero ahí no le pidamos a una mata de plátano que le dé mandarina le va a dar plátano es imposible que haya algún 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 pedacito una señal que haya moral en la oposición venezolana no hay Madeleine contó eso se dedicó a hacerlo y comenzaron las amenazas ella no lo dijo aquí pero ella le dijeron por ejemplo este señor que se llama Mario Córdoba Música vas a morir violada y picada maldita ya verás tu muerte además escribe mal el tipo ya verás tu muerte está pronto se siente le falta poquito tic tac ahorita anda preocupado porque el tic tac se le transformó en tuntún entonces el tuntún anda dando vueltas por ahí buscándolo a estos hay que buscarlos y que sea la justicia la que actúe sea la justicia odio ¿por qué? ¿por qué odia? ¿por qué no ganan una elección si quieren ser presidentes de la república? ¿a quién presidente no lo pone Donald Trump? no, no, no que se olviden de eso ¿a quién presidente lo pone? el pueblo más nadie lo puede poner el pueblo de Venezuela entonces ellos comienzan a amenazar amenazar y a actuar y a actuar allí quemaron a un sargento de la Guardia Nacional completamente lo quemaron y ellos fueron miren ellos para que ustedes vean cómo anda ellos sin dirección si ellos no hubiesen quemado la gandola creo que Madalén lo dijo pero yo no escucho bien aquí donde nosotros estamos no se escucha bien porque las cornetas como que están para acá al lado si ellos no hubiesen quemado esa gandola es probable que hubiesen avanzado más es probable que hubieran avanzado más porque la gandola les impidió como estaba este prendida pues impidió en ese momento que ellos pudieran avanzar y la prendieron ellos ellos y ahí adentro no había ayuda humanitaria y ahí adentro lo que había era artefactos para guarimbiar para guarimbiar y ahí adentro y ahí adentro